La sensación térmica 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 de la merienda escolar a la gobernación del departamento del Guairá, cuando justamente Rodolfo Friedman era el gobernador de este departamento. Argumentaron los abogados, defensores, obviamente de los imputados, de los acusados, una superposición de audiencias, por lo que entonces esta diligencia, la audiencia preliminar, se pospuso para el 6 de diciembre. Y ustedes saben que la famosa finca 916, conocida como Jardines Remancito, es ocupada por un magistrado. A propósito, el jurado de juiciamiento de magistrados rechazó un recurso de reposición planteado por el juez de presidente Ayes, camarista, Daniel Gómez Rambado, como decíamos, uno de los tantos ocupantes de la finca 916. También será citado para que declare ante los miembros del jurado y avanzar en el enjuiciamiento en contra del juez de alzada del departamento de presidente Ayes. Unos 18 desvinculados y que no fueron readmitidos por la Itaipú Binacional, presentaron una demanda contra la entidad Itaipú. Reclaman su reincorporación, obviamente, además exigen una indemnización de 1.600 millones de guaraníes por daños y perjuicios. El subadministrador de aduanas, Néstor Villalba Gómez y Reinaldo Mencia Verón, secretario de aduanas, junto con otras tres personas, fueron imputados por utilizar, según la fiscalía, documentos falsos para la importación de celulares de gama media y de alta gama, celulares que fueron declarados como autopartes. Los imputados, además de los funcionarios de aduanas, son Diego Javier Jara Aguilera, Ignacio Darío Caballero González, Marcos Ariel Benítez González, Néstor Manuel Villalba Gómez, Reinaldo Javier Mencia Verón, como ya decíamos, por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. Y desde este fin de semana, la calle Palma está liberada de esa, a ver, esa maraña de cables que ni siquiera nos permitía sacarnos una linda foto, Leila. ¿Qué tal el panorama ahora por esta atractiva calle Azuncena? Sí, señor, los que son amigos de las aplicaciones de edición, se sacaban la foto y le borraban los cables ya en las aplicaciones, ¿verdad? Ah, bueno. Otros, sí, sí, no tenían otra opción. Ahora eso ya no va a ser necesario. Entonces la ANDE me hizo un gran favor al sacar todos los cables, porque en ese tema de la edición, bueno, yo no entro ahí. Sí, ahora vas a poder venir y sacarte una linda foto, por ejemplo, frente al panteón. Estamos acá con Hernán recorriendo por la sombrita porque hace bastante calor, pero se ve bastante linda la imagen. Y mira, justo acá estoy caminando sobre los rastros del trabajo que se hizo, la remoción que se hizo ya justamente para ir instalando los cables bajo tierra. Vos sabés que todavía no pasé por acá de noche, entonces no sé cómo es la vista, la imagen, ¿verdad? Cómo es el escenario de noche, pero ahora se ve bastante lindo. De hecho, ya estuve viendo imágenes, fotografías en las redes sociales de gente que ya vino y mostró también esto, ¿verdad? Lo lindo que es la imagen de algunos edificios históricos, por ejemplo, que ya no están adornados con estas marañas de cables que ya mencionabas. Entonces, del otro lado tenemos ya el edificio que corresponde también al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía. Sí. Hoy me tocó circular por la calle Palma de venir al canal. Está bien, sin cables, ¿verdad? Sin los cables de la ANDE y sin los cables de los canales por cable y también de los servicios de Internet. Pero hay algunos locales comerciales que tienen todavía cables colgados por su cartelería y de repente eso nos hace mucho favor para la vista también, ¿verdad? Eso me tocó ver el día de hoy. Sí, hay unos cuantos, hay unos cuantos. Vamos a tratar de evitar acá las marcas, ¿verdad? Pero sí hay varios, sobre todo acá estos locales, edificios, por las paredes incluso todavía. Lo que yo no sé es cómo va a ser la cuestión con el tema de que en la costandera, por ejemplo, el problema que se da es que se roban los cables. Pues desde la ANDE dijeron que hay un sistema o van a implementar un sistema de seguridad para que esto no ocurra. No sé si esto ya está vigente o están hablando de un futuro, ¿verdad? O sea, habría que seguir un poquito a ese ducto que estabas mostrando recién, o sea, ¿a dónde va y dónde sale? Como para, no sé, en algún lado tiene que haber un interruptor, no sé, una conexión. Porque los robacables se engendian, se meten en cualquier lado. Y no hay que descartar que en algún momento dado, aprovechando justamente la falta de seguridad, empiecen a robar los cables. Ahí vemos, ahí suponemos que tienen que estar, digamos, las conexiones principales. Sí, entiendo que estos son los registros de los cableríos, ¿verdad? Sí, acá está, mira. Este sí tiene su marcación. Que dice ANDE. Y ahí hay otro que va ya más cerca de la columna de iluminación. Y esto va a lo largo, varias cuadras, creo que cruzando Colón, incluso. Cruzando Colón, y se ve a la noche, a la noche Leila se ve muy lindo, muy linda la calle Palma, muy bien iluminada esas luces LED, hacen totalmente, iluminan prácticamente como si fuese de día la iluminación ahí. Pero repito, ahí perfecto donde estás, hay relativa seguridad con la gente que está en el Panteón de los Héroes, pero, como decías, más hacia Colón, por ejemplo, hay que ver si por ahí no hacen de las suyas nuevamente los robacables. Sí, sobre todo porque esa zona, zona de la ex cervecería y demás, donde está también el puesto de la Marina, es una zona bastante oscura y una zona bastante desolada en horas de la noche. Entonces, sí, es un sitio donde a lo mejor los delincuentes pueden aprovechar. Vamos, seguimos recorriendo hasta donde podemos, ¿verdad? Y seguimos viendo también acá los registros. Y ojalá que esto se replique, no lo sabemos en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero sería lindo que por lo menos el microcentro de Asunción, en un futuro, se muestre también de esta manera, ¿verdad? Y ojalá que esto sea solamente el inicio aquí en la calle Palma. Realmente, ojalá que brinden la suficiente seguridad, ¿no? Porque tengo entendido que hoy ya también el presidente de la República anunció que ya están en circulación 600 nuevos linces. Yo no sé si hoy se produjo eso o en diciembre. A ver, ahora estoy leyendo un tuit del presidente de la República. Y habría que ver, a ver, sí. Y dice, 600 nuevos linces, nuestra meta es la de triplicar la dotación de efectivos para brindar más seguridad a los paraguayos. Apostamos a grupos especializados. Nos estamos preparando, nos estamos preparando con 600 linces. Bueno, para las fiestas. Bueno, pero acá estamos viendo presencia, bueno, estoy viendo agentes de la policía motorizada incluso. A ver, un poco más allá cerca del Panteón también, porque de hecho que es una zona donde generalmente y habitualmente vemos agentes policiales. También por el hecho de que, bueno, estamos cerca de la comandancia de la policía y demás. Pero uno se aleja un poquitito, sube unas cuadras más y ya el escenario no es el mismo. Y ya muchas veces incluso se habló de que incluso presencia de la policía, algunos sufrieron hechos de inseguridad. Acá ya rompieron, mira. Yo no sé si ya intentaron, ya probaron. A lo mejor no se ve nada, es bastante oscuro por la profundidad. A lo mejor es un problema de la tapa, ¿verdad? Supongamos eso, ¿verdad? Porque no creo que ya apenas inaugurada ya quieran ya robar. Y puede ser una obra que costó 6.000 millones de guaraníes aproximadamente, Aníbal, que tomó de hecho varios meses. Algunos locales comerciales que también se vieron afectados lamentablemente, porque en principio se hablaba de que los trabajos se iban a realizar solamente en horas de la noche. Justamente para no afectar lo que tiene que ver con el tránsito en el lugar, con la afluencia de gente que llega para realizar sus compras en los diferentes comercios y demás. Sin embargo, esto después con el paso del tiempo y con el avance de los trabajos es como que se fue liberando también y ya en horas de hecho de horas de la mañana se venían haciendo los trabajos. Y creo que, si no me equivoco, más adelante hay todavía camiones que están retirando los restos de cables y de columnas, porque eso es lo que estuve viendo en estas horas también. Hay todavía cuadrillas trabajando, pero ya más hacia la calle Colón. Bueno, Leila, se ve, por lo menos, se ve lindo. Ojalá que la gente cuide y se siga hermoseando esta emblemática calle Palma. Ojalá que sí, vamos a seguir nosotros la caminata por acá mientras. Bueno, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Luego de que saltaran a la luz los privilegios que tenía en la Casa del Buen Pastor, la líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, Laura Carmen Villalba, digo bien. El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la Casa de la Cárcel de Mujeres. 30 días durará la intervención. Mientras tanto, la directora fue separada de su cargo, quedando a disposición de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Este es el documento de la Resolución 374, firmada por el Ministro de Justicia, disponiendo. La intervención de la Casa del Buen Pastor se designa a Jenny Soledad Delgado Vázquez como interventora del Centro Penitenciario de Mujeres. Y en el punto 3 se dispone separar de sus funciones del Centro Penitenciario de Mujeres a la señora Norma Beatriz Bogarín Roa. A propósito de este tema de Carmen Villalba, porque esta intervención en la Casa del Buen Pastor se hizo para seguir investigando la desaparición del ex vicepresidente de la República, Oscar Deniz. Mañana a las 7 de la mañana, familiares, las hijas del desaparecido Oscar Deniz, van a ofrecer una conferencia de prensa a las 7 horas, ahí en la placita, que se encuentra frente a la sede de la cartera de justicia. Y en las inferiores y en las formativas están así, no quiero ni pensar cuando lleguen a Primera División, cuando lleguen al fútbol profesional, a la categoría profesional. Hexagonal final, se estaba disputando, Ameliano Olimpio, Olimpio estaba ganando 2 a 1, Sub-17. El juego culminó en una batalla campal, todos contra todos. Primero los jóvenes entre sí, los jugadores, por supuesto, los entrenadores, los demás integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos, y también papá y mamá tuvieron que, fíjense a las corridas, tuvieron que entrar a la cancha para evitar que esto pasara a mayores. Esto se produjo en el complejo franjeado de Villeta. Escuchamos un poquito, 17 expulsados hubo en total. Escuchemos un poquito todo lo que fue incidentado, encuentro de fútbol en categoría inferior, Sub-17, Ameliano Olimpio. ¡Suscríbete al canal! Vamos a mostrarles imágenes de circuitos cerrados, y ustedes ya lo vieron. A este hombre que ingresó a una joyería, y fíjense, él mira a la cámara y sonríe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parece decir este hombre. Bueno, durante un control de la policía, efectivo de la Comisaría Quinta, detuvieron a Juan Daniel Domínguez, 33 años. Ya tenía una orden de captura en su contra. Lo estaban sindicando como responsable del robo a una joyería. Esto fue en la ciudad de Luque. Y bueno, a través de esta imagen del circuito cerrado, reconfirman que se trataba de él, la persona que ingresó a esta joyería en la ciudad de Luque. Vamos a hablar ahora de esta polémica designación de la doctora Alicia Pucheta, viuda de Correa, como integrante del Consejo de la Magistratura, en representación del Poder Ejecutivo. Mientras un sector del propio Partido Colorado sostiene que esta es una medida inconstitucional, desde la bancada de Honor Colorado afirman que todo se ajusta a la ley. Además, se prevé que la ex ministra de la Corte, ex vicepresidenta de la República, ya esté prestando juramento mañana mismo ante el Senado. Su juramento figura en el primer punto del orden del día, en reemplazo del doctor Enrique Cronahuéter. A las 23 horas entre Gallo y medianoche, vimos un decreto de siete páginas, donde el presidente de la República inaugura una nueva modalidad de reemplazar a su representante sin la comunicación previa por parte del presidente del Consejo de la Magistratura. El único o uno de los roles del Consejo de la Magistratura es garantizar la independencia de la justicia. Y cambiar a un representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura representa un inicio de copamiento por parte de un órgano del Estado, por parte del Poder Ejecutivo, por sobre el Poder Judicial. Y se da esto casualmente, va a aterrizar Alicia Pucheta el día miércoles. Digo casualmente porque ese día se van a dar la designación de las ternas de jueces contra el crimen organizado. Lastimosamente, el presidente de la República no pudo soportar la presión de la calle España. Esta no es una decisión del presidente de la República, esta es una orden de Horacio Cárquez. En las leyes pertinentes de la Constitución Nacional está la integración del Consejo, está la duración de los mandatos. Y realmente es como que el Tribunal Superior de Justicia Electoral o el Congreso no le notifique el 15 de agosto al presidente que va a asumir y por esas trabas burocráticas no puede asumir, está claro en la Constitución y en la ley. Entonces, nos parece alguna artimaña que siempre hay en algunas instituciones, por lo que corresponde que en el Consejo, en el jurado o en cualquier institución que respetemos la Constitución Nacional y las leyes. Pero sí, ya ha fenecido el mandato y el presidente tiene la facultad constitucional. ¿Y está la comunicación, senador? Sí, pero son trabas burocráticas, todo el mundo sabe. Está el decreto pertinente de la designación de Mónica Seifar en primer lugar y luego del profesor Crona Huéter. Allí están las fechas establecidas. Hay que respetar las instituciones. Nosotros no venimos a forzar nada, pero reivindicamos el derecho del Poder Ejecutivo a designar a las personas de su confianza en este cargo y en las demás que le atribuye la ley. ¿Para cuándo esperan tomar el juramento? Ojalá que lo podamos hacer mañana. Para simplificar, hay dos interpretaciones. Una, dice que el mandato corre de marzo a marzo. Artículo 263 de la Constitución Nacional establece que el mandato del consejero de la magistratura dura tres años. Y sostienen algunos que es de marzo a marzo. Sin embargo, para la interpretación ahora del Poder Ejecutivo es que el mandato empieza a correr desde el momento en que el designado asume el cargo. O sea, como la señora Mónica Seifert asumió en octubre del 2020, en este octubre del 2023 venció su mandato. En consecuencia, Alicia Pucheta corresponde que asuma como representante del Poder Ejecutivo. Lo cierto y lo concreto es que mañana la doctora Alicia Pucheta prestará juramento como representante del Ejecutivo ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El doctor Enrique Cronahuete tendrá que resignarse y en su defecto recurrir a la Corte Suprema de Justicia para establecer quién tiene la razón en esta nueva polémica. Pero vamos a seguir escuchando más consideraciones al respecto. Hablan los liberales. Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla, ambos senadores nacionales. Como a las once, once y pico de la noche, esto es lo que se puede definir totalmente como furtivo. ¿Por qué? Porque furtivo viene de negro, de furbius, lo que se hace en la noche, lo que se hace no a la luz del día, escondiendo algo. Ahora, ¿por qué esto que viene tratándose hace tanto tiempo no se le da el tratamiento que merece, no se le da la discusión que merece y en base a eso posteriormente se define? No le va a ir bien. Hay presión de Horacio Cártez. Y creo que sí. ¿O por qué hace esto, Peña? A ver, él no es, él no es una persona inculta. Él sabe lo que está haciendo, él sabe que está haciendo mal y está forzando, forzando, forzando en la medida que le fuerzan a él. Los mandatos tienen que ser cumplidos, los plazos tienen que ser cumplidos. Acá tuvimos un caso similar con el subcontralor Augusto Paiva, donde también algunos decían, no, él tenía que completar nomás. Pero nosotros hemos revisado la resolución, el nombramiento, el no sé qué, y en ningún lugar decía que él tenía que irse cuando llegaba el siguiente gobierno. Por lo tanto, se consideró que él tenía que continuar. Esa es una jurisprudencia ya para este caso. Ya están ejecutando el copamiento. Por eso digo que esto incluso obedecería a una presión del cartismo. Vamos a cambiar de tema para hablar nuevamente de la inseguridad, de la delincuencia. Porque criminales solicitaron el servicio de plataforma de transporte, esto de Fernando de la Mora. De Fernando de la Mora querían irse a Aregua, supuestamente. Pero en el trayecto despojaron del vehículo al conductor de la plataforma de transporte. Para luego utilizar este mismo vehículo para asaltar una estación de servicios. Durante la fuga fueron baleados por el guardia de la estación que reaccionó. Posterior al hecho, el automóvil fue abandonado en la zona de Costa Sosa, Luque. La víctima llamó al sistema 911 malinestando que fue víctima y que el vehículo cuenta con sistema GPS. Media hora después de lo ocurrido, después de moverse del lugar, pudimos ubicar en la zona de Costa Sosa, Luque. Al llegar en el lugar, visualizamos que el vehículo contaba con un impacto presumiblemente de proyectil de arma de fuego. La parte de atrás, como así también en el interior del vehículo, en la parte del asiento, lado conductor. Y rastro de sangre dentro del habitáculo del vehículo. Fuimos avisados de que los sujetos a bordo de este vehículo realizaron un hecho de robo agravado en un surtidor. Que fue la víctima de un playero. Y en el momento en que ocurrió el hecho, el guardia de seguridad realizó disparos contra el vehículo. Y en ese momento, a través de la frecuencia radial, puse a conocimiento del personal de patrulla si en algún hospital se presenta una persona que fue la víctima de herida de arma de fuego que nos comuniqué. Aproximadamente 15 minutos después ya recibimos llamada del personal que se encuentra en el hospital de Calle. Quien nos informó que llegó una persona con herida a la altura de la cabeza, acompañado de dos personas de sexo masculino. Y coincidía con el relato de la víctima del robo del vehículo, como así también del playero. Inmediatamente la víctima se trasladó hasta el hospital de Calle y le pudo indicar plenamente a estos dos sujetos como autor del hecho de robo agravado del vehículo. Así también el playero. Así también el playero pudo identificar a ambos sujetos. La comisaría novena de Mocayate, esto en el departamento del Guairá, reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre identificado como Dieter Rothheiker, alemán de 89 años. Vivía en la compañía Pirit, en el distrito de Mocayate. Personal de criminalística obviamente fue convocado, como así también el forense de turno y el fiscal. El cuerpo fue traído hasta la morgue de la capital para un mayor estudio y establecer con exactitud las causas de su muerte. Se cree que su fallecimiento se habría registrado hace tres a cuatro días. Mocayate. 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 Me dejaste lo que me dejaste. Dos animales. ¿Defendiste cómo pudiste? Me defendí como pude, pero había otro vecino que vive ahí en un departamento. Él me ayudó a quitar a los perros sobre él encima de mí. ¿Los dos te atacaban? Sí, me atacaron. O sea, que me atacó y pasó rápido. Nos fue cosa de mucho tiempo, pero mira lo que me hicieron. ¿Tenés heridas en tu hombro, en tu pierna? Espalda, cabeza. ¿Se ve incluso en unas imágenes más fuertes donde tenés heridas abiertas? Sí, heridas abiertas muy grandes. ¿Posteriormente qué pasó? ¿Hablaste con los dueños? ¿Hablaron? Hablé yo con él, si tuve un roce de palabras, con él ahí en el hospital. Fuera de eso ya nada más. ¿Nada más? ¿Nos acercaron más? ¿Nos preguntaron cómo estaba? No, no, no. Realmente, esto, acá le quitó los pedazos de sus piernas. Y acá, su hombro, la profundidad que tiene, cuando hicimos la curación, tenía una pelota ya acá. Eso se puede descomponer, no sé. Y los gastos en el hospital es inmenso para hacer la curación, normal, regaza, venda, leucoplas, normal, carísimo. Y yo no sé cómo el señor no, no sé si no midió, no se da cuenta de la magnitud de la gravedad del caso. Él no está trabajando ya cuánto, el sábado tenía que entregar trabajo, no puede entregar. Yo tampoco me puedo ir a trabajar porque no le puedo dejar. Ya son cuatro, tres, cuatro días que no estamos trabajando y, no sé, realmente es muy grave la situación. No va a trabajar un buen tiempo. Y yo no sé realmente cómo lo echa de ver. Justamente por eso yo le digo, bueno, lastimosamente hay que hacer la denuncia como tiene que ser. Mauro se encuentra con varias heridas en todo el cuerpo a consecuencia de este feroz ataque por parte de estos perros. Perdió días laborales y tiene que reposar casi un mes, mientras que los dueños de estos animales no se hacen responsables de esta situación. Se aproximan las fiestas de cada cupé, de hecho cada fin de semana ya hay mayor afluencia de gente. Pero ahora, como prácticamente todos los años, surgen problemas con los vendedores ambulantes, por sobre todo, que ahora están señalando que no pueden trabajar, están muy en desacuerdo con esta prohibición de trabajar en la esplanada y en la vereda de la Basílica de Acacupé. Este es un comunicado, dice que a partir del día 28 de noviembre del año 23, por ejemplo, queda prohibido el ingreso de vendedores ambulantes en la esplanada y vereda de la Basílica. En el mapa diagramado, ya le mostramos enseguida también, quedan fijados los lugares permitidos como puestos de venta. La basílica dice, ahí está, vendedores, la zona de los vendedores. Van a ser, pueden vender rosarios, velas, aguas, sillas, helados, vendedores de lentes, entre otros. No hay problema, vendedores ambulantes. Pero en el mapa muestra el área donde pueden estar trabajando. Nada en el entorno, en la vereda de la Basílica, ni mucho menos en la esplanada. De vuelta el mapita, por favor, para que la gente comprenda cuál es la prohibición, qué áreas se ven afectadas por esta disposición. Ahí ve, vean ustedes, coloreado en azul el entorno de la Basílica y también con conos amarillos, digamos, con triángulos amarillos, delimitado, delimitada, digo, la vereda de la esplanada. Colante especifica, verdad, que es, que no quiere que estemos en la vereda de la Basílica. Nosotros comprendemos, vamos a respetar eso, verdad. Pero al final, desde el 28 de noviembre, no quiere que ningún vendedor esté alrededor de la Basílica. Y ese es nuestro día a día. Nosotros dependemos de eso para nuestra Navidad, Año Nuevo, Los Reyes, Escuela. Y eso es imposible de aceptar, porque hay muchas personas afectadas. Y a mí me parecería bueno que nos den, si es que tanto quieren sacarnos, que nos den el privilegio de tenernos, que nos den a nosotros los cacupeños. Y vamos a pagar nomás también, como siempre hemos pagado, sin problema. Nosotros no estamos ajenos a cumplir lo que ellos quieren. Vamos a, el año pasado nosotros trabajamos muy bien. Cumplimos, vaciamos la vereda de la Basílica. Pero nosotros lo que pedimos, los vendedores lo que pedimos son la otra vedera, que es allá de la casa o lo que sea, verdad. Nosotros tampoco vamos a atropellar, ni vamos a... El año pasado nosotros trabajamos muy bien. Y el intendente sabe eso. Pues ahí se da el problema con que, cruzando ya la vereda, hay los locales que tienen su propia tienda también. Cada uno nosotros, cada uno nosotros somos los hogareños, somos de cacupe y cada uno tenemos nuestro lugar. Nosotros no le molestamos a los frentistas. Y también es injusto que los frentistas saquen hasta allá, hasta la media cuadra, hasta la media vedera saca sus cosas. Y nosotros que trabajamos día a día, con sol, con lluvia, no podemos trabajar en esta época. Y la verdad que nosotros pedimos que nos den la cara ellos. El intendente, el de Vázquez, director de tránsito, y el rector. Y nosotros vamos a entrar tres representantes. De confianza. Hay una audiencia, entonces para que le den... Y queremos con la ayuda de ustedes porque no nos quiere recibir. Inclusive la calle. Nosotros vamos a respetar la vedera, vamos a respetar la zona sacra, como siempre hacemos, ¿verdad? También. Pero ellos prohíben la vedera, la calle, quiero decir. La calle alrededor de la iglesia nosotros no podemos estar. Dice que nos va a mandar hacia la otra calle, y ahí hay todo casilla, hay todo puesto de trabajo. Entonces, tampoco los vendedores ambulantes no vamos a poder trabajar. Y por lo menos nos habilite la calle. Antes que nada tenemos que aclarar que se hizo una reunión con la gente de la municipalidad, los que son responsables de esta área. Aquí hay una resolución declarada por la municipalidad como zona sacra. Eso incluye las veredas y con más razón la explanada. Entonces, ya con los vendedores ambulantes, siempre, yo estoy hacía cuatro años, no se puede... ellos son muy inconscientes. Y eso ya, reiteradamente, entonces, son muy invasivos, al menos adentro de la plana. Durante la misa, ellos venden su rosario, su vela, su helado, su globo, su todo. Incluso ya venden agua, venden sillas. Y eso molesta e incomoda a los mismos perinantes, que a su vez ellos no manifiestan y no dicen, ay, molestoso y técnico. Entonces, ¿por qué? Porque se hace actuar a los niños. Hay madres que lanzan tres, cuatro hijos acá. Y los policianos tienen cómo actuar. Nosotros tuvimos reunión con la gente de CODENI, con la gente de Fiscalía del Menor, policía, fiscal adjunto, estudiando un poco cómo resolver este tema, al menos durante este novenario. De hecho, que en años anteriores siempre, no malo, se pone otra vez un vallado sobre las veredas que corresponden al santuario. De tal manera que a despejar ese lugar para los peregrinos. El peregrino, al fin y al cabo, está llegando acá a CUPÉ con mucho acoso, por ejemplo, con muchas molestias. Y bueno, eso es lo que decidimos. Entonces, yo me comprometí a hacer, digamos, ese proyecto que los policías estuvieron repartiendo, avisando, poniendo sobre aviso, de que esto va a ser así. Nosotros no queremos que nadie trabaje, sino que se le ubica muy claramente, de acuerdo a la sugerencia de la municipalidad y de la policía. Bueno, entonces, aquí vemos un pasillo que va hacia... Bueno, ese va a ser el sector de la chipera. Entonces, ninguna chipera más en la vereda de la vacila. Ese va a quedar limpio, despejado para los peregrinos. Si no, los peregrinos ya no pueden entrar, ya no pueden llegar hasta aquí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con el gerente de salud del Instituto de Previsión Social, el doctor Carlos Morínigo, acerca de la existencia de innumerables funcionarios que se pasan de reposo. En el año se pasan enfermos. Obviamente, eso significa no ir a trabajar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, cuéntenos, por favor, ¿cuántos...? No quiero llamarlos planilleros todavía, pero ¿cuánta gente ya encontraron gente que abusa de los reposos médicos? Bueno, en realidad, ni mal no se puede llamar planilleros. Estas son gente que utiliza la estrategia de presentar reposos para no ir a trabajar o cobrar algún tipo de beneficio en algunos casos. Nosotros estamos en pesquisa debido a las múltiples denuncias que tenemos ya de la gente harta de ir a trabajar y ver cómo otros presentan reposo alegremente. Empezamos a auditar, a ver, a solicitar a los directores que pasen y que controlen a cada uno de sus funcionarios y que evalúe la cantidad de reposos que van presentando. Es así que nosotros detectamos, yo creo ya hoy en día, el récord Guinness en reposo. Una funcionaria que presentó en este año nada más 73 reposos y que de un día nació porque tuvo una diarrea del neonato, al día siguiente fue hombre porque tuvo un absceso de próstata y después volvió a ser mujer. Entonces, ese tipo de cosas que ya sinceramente rayan la razón hemos encontrado y estamos tomando la medida correspondiente. O sea, de 365 días, por decir, 73 ausencias. No, 73 reposos, Aníbal. En total, como unos 200 días. Barbaridad. ¿Solo este año? Solo este año. Pero dígame, ¿y el médico es el mismo o es médico de distintos centros hospitalarios? En el caso particular que te estoy contando. Perdón, se cortó, doctor. Doctor, a ver. 73 reposos. Ay, 73 reposos, eso equivaldría a 200 días de ausencia en lo que va de este 2023. Y me decía, en el caso particular, me decía, doctor, la consulta era, ¿varios médicos le dieron el reposo? No, 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 no. Bueno, un médico en particular le dio casi el 90% de los reposos. Y ese médico ahora va a entrar también en un sumario administrativo porque es un personal nombrado a la institución. O sea, indiqué el sumario administrativo correspondiente y la funcionaria es una funcionaria contratada y automática donde va a ser desvinculada. Que barbaridad. Pero este no es el único caso, doctor, ¿eh? ¿O sí? No, no. Tenemos unas 30, 40 personas que están identificadas que yo le llamo el ranking de los reposeros en donde he identificado que hay funcionarios que inclusive 180, 190 días han faltado el año pasado y estoy controlando ya este año también. ¿La mayoría o de todas las dependencias personal administrativo personal de blanco? Estoy haciendo el análisis a nivel de la gerencia de salud solamente y eso involucra a veces personal administrativo y también personal de apoyo y también personal de blanco. ¿Qué abuso? ¿Qué manera de abusar, verdad? De un beneficio tan sagrado, ¿verdad? Porque uno no quiere estar enfermo, sin embargo, otras personas están alegando enfermedad para no trabajar. Claro. Lo que es más lamentable es que estas personas utilizan ese artificio para dejar a los compañeros que en realidad trabajan a veces solos en sus guardias y ya hay una queja generalizada y ya harta esta situación, entonces empiezan a llegar las denuncias. Ahora he recibido más, gracias a ustedes, he recibido más de 100 denuncias aparte que estoy mandando a investigar ahora en donde vamos a aplicar todo el rigor de la ley con esto porque es injusto que se utilicen este tipo de estrategia para no ir a trabajar y también, Aníbal, tener que tener en cuenta que IPS paga los reposos de los nombrados. Entonces, ahí también puede haber algo que estemos descubriendo que hay complicidades que se hacen y quiero recalcarle algo a mis colegas sobre todo que el emitir un certificado médico de reposo tiene responsabilidad legal. No emitan certificado de reposo por amiguismo o porque le pide su amigo o su amiga porque eso es una falta grave y sobre todo tiene consecuencias legales. Ahora, doctor, de estos ya casos descubiertos, ¿la mayoría contratada o también hay muchos nombrados? Ese análisis todavía no tengo acabado, Aníbal. Tengo solamente identificado por número de cédula y el ranking de reposos y el ranking de días. Eso yo estoy haciendo caso por caso investigar y vamos a quitar después. ¡Qué bárbaro! Solamente en la gerencia de salud, doctor, ¿eh? Todavía no se entró en todo el IPS. Y ya son otras gerencias que tienen que también empezar a valorar esto. Perfecto. Doctor Carlos Morinigo, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Aníbal. Un abrazo. Hasta luego, señor. Que tenga buena tarde. Faltan ocho minutos para que sean las seis de la tarde. La temperatura se mantiene en 35 grados. Estamos a la segunda hora de nuestro noticiero para hablarles de un joven que no tuvo mejor idea que tomar prestado el automóvil de su mamá, pero no precisamente para salir de paseo, sino para robar. La historia terminó muy mal. Utilizó el vehículo de su mamá y junto a tres personas más salieron a asaltar. La víctima, un delivery, quien rápidamente realizó la denuncia, se produjo una persecución dos de los delincuentes fueron detenidos. Esta madrugada ocurrió un hecho de robo agravado en jurisdicción de la comisaría octava metropolitana. Inmediatamente el patrullero de esta comisaría que estaba a segundo turno hicieron la persecución. Se logró la aprehensión de dos personas, la recuperación de la motocicleta y el aparato celular de la víctima. Una persona que se dedicaba al delivery fue interceptada por cuatro personas quienes descendieron de un vehículo de la marca Toyota tipo Corona premio y le intimaron a que entregue su biciclo que estamos viendo aquí y los mismos se dieron a una precipitada fuga del lugar. Las dos personas que descendieron llevaron la motocicleta y los otros con otro rumbo. Ahora, ¿el conductor utilizó el vehículo de quién? Esto es muy interesante porque el vehículo que estaba utilizando es de su madre. El mismo incluso tiene una fractura en la pierna al lado izquierdo que posiblemente no le impidió para realizar este tipo de hechos. esta es la motocicleta que pudieron recuperar luego de una persecución el delivery quedó nuevamente con su biciclo y además cinco personas quienes fueron asaltadas los teléfonos pudieron ser recuperados. Valentín Benítez es un hombre de 65 años de edad es guardia sereno en una estación de servicios ubicada en la localidad de San Joaquín departamento de Caguazú fue sorprendido en horas de la noche por un joven que lo golpeó con muchísima brutalidad mientras le exigía que dijera dónde estaba dónde se encontraba la plata la recaudación del día el hombre quedó con graves lesiones a la altura de la cabeza el rostro el tórax y fue llevado rápidamente después hasta el hospital de aunque se dispuso que lo llevaran para una mayor y mejor atención al hospital regional de Coronel Oviedo vean ustedes en la imagen del circuito cerrado la brutalidad con que este joven ataca al hombre de 65 años y la manera en que lo somete a golpes para exigirle el lugar donde supuestamente el dueño de la estación de servicios guardaba el dinero un supuesto hecho de tentativa de robo y lesión producida con golpe de puño ocurrido en fecha 19 de noviembre a las 23.30 horas aproximadamente en el interior de una estación de servicio ubicado en el barrio centro de San Joaquín donde resultó víctima Valentín Benítez paraguayo soltero 65 años de edad domiciliado en el mismo barrio el mismo sufrió lesiones a la altura del rostro producidas con golpes de puño siendo supuesto doctor una persona de sexo masculino quien llegó al lugar a bordo de una motocicleta tipo cobrador color rojo sin chapa cuyos demás datos se desconocen se tuvo conocimiento del hecho a través de una denuncia presentada en la comisaría por la víctima quien manifestó que se desempeña como sereno del lugar y se encontraba durmiendo en ese momento en una de las habitaciones con la ventana abierta y la puerta sin asegurar donde llegó el supuesto autor y sin mediar palabras le propinó varios golpes de puño y posterior le preguntó donde estaba guardado el dinero seguidamente el supuesto autor huyó del lugar a bordo de la citada motocicleta huyó del lugar sin llevar nada según manifestación de la víctima vamos a hablar con el comisario César González jefe de prevención del departamento de la Mambay acerca de este trágico hecho que aconteció en Bellavista Norte el fallecimiento de una niña de cuatro años arrollada por un tractor conducido por su propio padre comisario González buenas tardes si buenas tardes como están bien bien aquí desde Canal 9 Noticias les saludamos cuéntenos más detalles acerca de esta tragedia ocurrida en Bellavista Norte si señor si señor el día de ayer había ocurrido un trágico accidente con o sea que casual con irrigación fatal como fue la niña estaba a bordo del tractor también junto con el papá exactamente estaba la niña acompañándole al padre y en un momento dado pienso que a lo mejor el tractor después de pasar en una manquina la niña saltó del tractor y se cayó justo bajo la rueda que bárbaro y entonces pasó perdiendo encima de la cabeza que bárbaro ahora y el papá cuál es su situación legal ahora mismo en este momento el padre está a disposición de la fiscal libra aún no hay ninguna disposición referente a la situación del padre esto donde se produjo o sea el papá estaba trabajando en el campo estaba arando sí él es personal de una de una estancia y tapona se llama y tapona en la colonia rinconada del distrito de Bellavista él es tractorista de ese establecimiento entiendo estaba trayendo con sigo a la menor ajá estaba trayendo o sea le llevó a la hija para que digamos la acompañara en ese momento la acompañara exactamente porque ya era a última hora de la tarde al finalizar la jornada bueno la familia cuántos hijos tiene qué se sabe de la familia pienso que tiene una sola hija una sola hija tiene sí una pareja joven ah una pareja joven cuántos años tiene el papá el papá tiene 33 años y la madre tiene tiene 30 años sí qué tragedia no comisario de perder a la única hija que tenía y de esta manera exactamente es una verdadera tragedia lo que ocurrió el día de ayer bueno gracias comisario González muy amable de su parte a la orden hasta luego comisario César González jefe de prevención del departamento de la Mambay acerca de esta niña de 4 años que termina falleciendo luego de ser arroleada por un tractor que era manejado por su propio padre única hija 4 añitos pareja joven personal de una estancia de la zona de Bellavista Norte nos decía el comisario bueno cuando viajemos hacia el interior hacia algún punto de la república ya podremos pagar el peaje a través de una tarjeta de débito a través del sistema QR la cartera de obras públicas junto con la empresa bancar firmaron un acuerdo para implementar el pago de peajes con tarjetas de crédito débito o código QR esta nueva modalidad de pago no suprime el pago en efectivo se prevé que se implemente a principios de diciembre este sistema de cobro representa un importante avance en materia de innovación y transparencia de los puestos donde van a utilizar esta nueva modalidad de cobro va a ser en Luque que es Ecovía en el peaje de Itá también en el peaje de emboscada en la zona de Remanso este sistema representa un importante avance en la gestión enfocada en la innovación en la tecnología y en la transparencia que queremos dar desde el MOPC la tecnología está y ya no puede estar el Ministerio de Obras Públicas ausente a ello esta iniciativa busca mejorar el servicio a la ciudadanía con el uso del medio digital en nuestros distintos puestos de peaje donde su habilitación finalmente entregará no solamente el pago en efectivo que vuelvo a recalcar estará vigente sino que también se podrá pagar con tarjeta de crédito tarjeta de débito y con los códigos QR además de la transparencia y la trazabilidad de los pagos esto permite que todo esto que este servicio se haga de manera más ágil más rápida más sencilla y es un cambio que promete mucha mayor comodidad y eficacia a los conductores todo lo destinado lo recaudado en peajes estará destinado a mayor conservación de nuestro patrimonio vial de nuestras rutas mayor seguridad finalmente poder lograr este círculo virtuoso de la infraestructura vamos a hablar de esta situación que está afectando a pobladores de la zona norte del departamento de Ñe en Bucú estamos hablando de inundaciones las aguas incluso llegaron a ocupar parte del centro de salud de la zona y varias viviendas obviamente fueron afectadas por las aguas acá estamos cinco casas inundadas son lo mismas ya estalla y lo que hace falta carpa un poco de botiquín primer auxilio si es posible también mercadería pero eso no hace tanto falta eso tenemos no hace falta carpa es cuestión de primer auxilio eso es lo más urgente ahora que estamos necesitando y de repente si puede ser un poco de combustible para trasladarle acá a la profesora de acá decir Blanco Otazú y otra cosa estamos también con nuestro camino con el tema de nuestro camino también que hace falta levantamiento de camino de repente la zona que hace más falta por ejemplo acá en Otazú es un chamo y después hasta Don Nelson Alfonso y después del puente de Estero Canva hasta Mura eso es lo que hace falta mucha falta por el mensual cada vaca lo tiempo para calcular yo veo la oye la ya y la hasta enero 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 unas cuantas casas adentro de su de su techo pero en baja porque es una zona ganadera de todos y acuer no que ya hay lugarcito de altura hay colegio y enero enero justamente con pacientes y enero blanco siempre cuando me llaman recurro a la escuela por ejemplo acá ya terminé tema educativo tema evaluación por ejemplo ya ya tengo todo ya terminé pero sí que mañana me tengo la otra escuela que estoy trabajando también allá pero salgo allá y me quedo hasta terminar muchos vecinos que salieron la escuela totalmente bajo agua y también nosotros mi casa ya está prácticamente bajo agua entonces tengo que salir estuvimos conversando con varias familias que ya agarró el agua a sus viviendas ellos se van a mudar no tan lejos de sus viviendas justamente para controlar porque tienen animales menores que son gallinas cerdo y todo eso y no pueden trasladar entonces se van a quedar a corto a corto lugar de su residencia porque quieren controlar lo poco que tienen ya lo que tienen ellos es por el tema de la inundación y los insectos el tema de víboras creolinas y también carpas para poder tener su rancho cerca de su vivienda yo creo que vamos a estar analizando la situación que es lo que se puede hacer acá con nuestros técnicos los técnicos de horas públicas para ver como te dije la posibilidad de hacer un levantamiento de camino mejoramiento de toda esta esta zona y ver las máquinas que vamos a necesitar traer acá para hacer sabemos que el departamento es una zona agrícola ganadera aquí vivimos barrio Pindú de Ciudad del Este límite con la ciudad del presidente Franco una mujer ingresó a su casa para intentar digo bien una mujer intentó raptar a un niño a una niña de 5 años la mamá logró rescatar rápidamente y con ayuda de vecinos pudieron detener a la presunta secuestradora me percate lo que ella estaba haciendo ya tenía en sus brazos a mi hija esta es la vivienda de la familia espínola en el barrio 23 de octubre de Ciudad del Este vivieron momentos muy tensos cuando una mujer extraña se metió a la casa e intentó raptar a una criatura de tan solo 5 años de edad afortunadamente la señora Will mamá de esta pequeña se percató de la situación y evitó que eso ocurriera entonces estábamos en la pieza yo estaba con ella yo estaba con ella en la pieza ella estaba jugando con sus juguetes después yo salí de la pieza entré en la cocina estábamos en la pieza entonces yo salí de la pieza entré en la cocina entré en la cocina entonces ella salió con su juguete en la mano que es una cocinita entonces salió ella acá y la señora ya entró acá había sido entró acá y le agarró en sus brazos y ella empezó a gritar mami mami la señora me quiere llevar me dijo y yo escuché gritando entonces yo salí y yo vi a una señora extraña que jamás en mi vida yo vi y me asusté demasiado grande y yo corrí agarré de ella a mi hija y no quiso darme me dijo que era suyo mío mío me dijo así ya la extraña se encontraba en el interior de la sala con la criatura en brazos y estaba a punto de salir a la calle cuando se evitó lo peor aparentemente la mujer sufre de trastornos mentales en todo momento manifestó que un tal Leoncio la obligó a que llevara a la criatura hasta una zona boscosa después yo estiré de ella mi hija y saqué de ella y ahí ella salió afuera y justo un señor estaba acá que vive con nosotros y entonces el señor salió y le agarró a la señora y cuando le agarró le sacó allá afuera en la calle y ahí empezó a correr la señora y ya tenía el champiú de mi marido por su pie y así yo ya entró puse el champiú y después entró en la pieza y después se fue corriendo y después como a cuatro cuadras por ahí tres cuadras por ahí de acá le agarraron los vecinos finalmente la mujer fue reducida y se evitó que esto pasara sin embargo se alerta porque aparentemente anda recorriendo los barrios Santa Ana 23 de octubre de Ciudad del Este a fin de tener cuidado porque la misma está suelta la policía nuevamente la dejó ir y es un peligro según manifestaron los miembros de esta familia que tuvieron que lidiar con esta mujer que a la vez es bastante violenta Hola a todos soy el abogado Miguel Díaz y en este segmento de Hablemos de Leyes abordaremos un tema muy importante para los trabajadores especialmente a fin de año y es el tema de cómo sacar el adelanto de Ainaldo seguro han visto en el cajero automático la frase que dice saca tu adelanto o adelanto de Ainaldo que puede ser una solución tentadora en un momento de urgencia pero aquí está la trampa esto no es realmente un adelanto conforme lo dice el código del trabajo es más bien un préstamo que genera intereses esos intereses son los porcentajes que se suman con el tiempo y al final terminas pagando más de lo que sacaste de adelanto por eso si alguna vez te encuentras en apuros financieros y necesitas adelantar tu Ainaldo te recomendamos que converses primero con tu empleador muchas empresas están dispuestas a ayudar a sus empleados a hacer adelantos de dinero en concepto de salarios o Ainaldo que no generan intereses entonces antes de recurrir al cajero automático consulta primero con la empresa ahora si necesitas adelantar y decidís hablar con tu empresa para adelantar tu Ainaldo recordá que no te pueden descontar más del 30% de tu salario mensual entonces ese adelanto de Ainaldo se va a hacer en cubotas que no te pueden descontar más del 30% sin tu autorización si te encuentras con apuros financieros probá primero hablar con tu empleador y si decides utilizar el cajero automático tenés muy en cuenta los intereses que se te generan y eso es todo en Hablemos de Leyes hasta la próxima bueno lo veo sumamente relajado tranquilo pensativo hasta meditabundo al señor Pablo Coronel que espero hoy si tire buena onda nada de negativismo por favor le pido señor Coronel porque hoy juega la albirroja y yo soy de la política de la teoría de que todos juntos tenemos que tirar el carro hacia la victoria así que clasificamos todos juntos jugamos todos juntos no solo entran los 11 jugadores a la cancha sin más preámbulo Pablo querido como te va gran abrazo bienvenido que tal Julio como estamos si vos sabés que mirá no puedo no puedo entrar está cerrado como el arco de la selección verdad o también el arco rival verdad porque hace cuanto que no metemos un gol Julio mirá difícil de pasar así Pablo yo sé que vos tenés mucho optimismo que vos jugás mucho con con el populismo el populismo que vos tenés me trata de populista Pablo me trata de populista Pablo vos sabés que sos el menos indicado que escaladura este Pablo Coronel aguantame 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 casa no mentira soy de calazón gana gana Paraguay o no ojalá vení vení acá 2 a 0 vos tenés mucho optimismo si claro hace mucho que no metemos dos goles y vamos a ganar 2 a 0 2 a 0 ganamos confío en el equipo ¿te gusta el equipo que hoy pone me gusta ganamos 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 1 a 0 con un gol de Ramón Sosa gol de Ramón Sosa mirá acá está el señor también señor vos tenés optimismo claro que sí por eso venimos claro que sí gana Paraguay ¿cuánto? con un medio a 0 ya estamos bien Pablo ahí pues está ese medio a 0 pero vamos a ganar bien pensamos que vamos a ganar bien venimos motivados y con buena garra gracias señor Pablo no por favor te escucho Julio voy a seguir yo preguntando espera un segundito qué contrasentido el tuyo muy contradictorio porque de un lado decís hace cuánto que nos mete Paraguay un gol el arco rival está candadeado y ahora le condenás al televidente que dice medio a 0 Jessy y Nash hermano querido ¿en qué quedamos? ¿en que tener que ganar por goleada todos los partidos? ¿o si un medio a 0 sirve también? vamos nada Pablo por favor no pero pero un medio a 0 no existe en el fútbol tenemos que ganar 1 a 0 o nada medio a 0 no existe o alguna vez escuchaste un medio a 0 que ganamos metáfora hermano querido en la primaria en la primaria ya damos metáfora no 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 desde ahí tenés que comenzar ganamos 2 a 0 o 3 a 0 o 1 a 0 ¿verdad? bueno voy a seguir me pusiste en el eso Julio jugá con la gente jugá con la gente jugá con la gente jugá con la gente ahí viene una familia voy a hablar con ellos ok vamos a ver que seguramente la familia obvio está motivada ¿verdad? señor ¿cómo estamos? bien ¿de dónde venís? de Mariano Roca Alonso hay optimismo ya para venir de Mariano Roca Alonso a verle a la selección sí bueno ya está lejos pero sí el finismo total vamos a ganar 2 a 0 2 a 0 sí ¿goles de? eh Robert Roca ¿a qué? Ramón Sosa Ramón Sosa ¿y los dos él? vale gracias gracias amigo allá están los hinchas colombianos allá que se van también vos sabés que Julio impresionante la ganchería de hinchas colombianos que llegaron hasta aquí están copando la parte de aquí del Defensores ¿verdad? inclusive ya Otágaro estaba por ahí vení vení vos que tenés optimismo acá este es optimista este amigo amigo que amigo ¿cómo te va? ¿de dónde? ¿cómo te llamás? Kevin ¿de dónde venís Kevin? de Lambare ¿con quién viniste? con mi cuñado y mi novia vos que tenés confianza en la selección sí 100% ¿cuántos goles va a hacer la selección hoy? 2 a 1 yo voy a terminar 2 a 1 Adam y Ramón ¿con Sosa y Adam? sí pero ¿tenés fe o fe o es o es o es ese que no vamos a ganar 2 a 1 y no siempre fe siempre tuve fe en Larry Roja siempre las chicas también quieren hablar ¿por qué? ¿por qué corren chicas? ¿eh? ¿por qué corren? bueno ahí está por arriba la chica acá miramos ah miramos bueno este sí es algo pintoresco pintoresco sí sí bien todo bien aquí los padres ya me ven ya estoy ya estoy nuevamente en el chaco para este importante partido ¿cómo te llamas? me llamo Alfonso y me conocen como Cachique con esta vestimenta que traigo y bueno es muy peculiar ¿cómo está la dinámica? a ver ¿cómo fue para que vos te viste así de esta manera? y en este caso fue una ocurrencia algún tiempo había muchos chistes de Cachique pestea luego y ahí se me ocurrió como tenía la fisionomía para ser un indio hoy coge la Cachique ¿qué me te dice la gente? y ahí me aprecia mucho ya te estaba contando yo tengo 250 fotos ahí que me saqué con la gente ahora yo me saqué con mucha gente ahí nuevamente ¿verdad? porque es muy peculiar y casi nadie viene así con esta ocurrencia yo por ejemplo no voy a venir hacia la carta ¿qué es Julio? te escucho no, no, preguntarle si él le quiere destronar al pájaro campana y ya sus antecedentes así de entrada no preguntarle sus antecedentes porque mira que dependiendo de las estadísticas vamos a darle lo que ellos no es ¿a cuántos partidos asistió? en esos partidos si Paraguay ganó empató, perdió o sea los antecedentes por favor sí, sí bueno tú espera, espera un ratito ¿vos le querés tronar al pájaro pájaro campana? no, no, no a él no se le tiene que sacar nada él ya tiene que ser ¿cómo te voy a decir? una persona ya y lucha para la selección ¿por qué? ahora ¿hace cuánto vos venís y si desde que venías si ganamos? no ¿cómo son tus números? ya no, recién nomás yo vine cuando terminó la ¿cómo te han eliminado para hacer no, no, no clasificamos ahora pero el señor pasaba la campana 30 años ahí lo un punto un punto menos se te perdona pero yo sé de que a más clasificado se me asegura yo soy ¿viste contra Bolivia? también vine entonces ya tiene uno julio ya tiene julio audiencia ya tiene uno uno vamos a ver si esta es la segunda victoria 16 mira que espera te voy a buscar si es que ganamos hoy te voy a buscar y vas a tener que venir así todos los partidos ¿por qué no? y esa va a ser la cábala puede ser ¿por qué no? ¿por qué no? yo ya voy a venir siempre siempre cuando Paraguay juega ya estoy julio al lado pero tiene que ganar Paraguay igual 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 si no ganas voy a venir así te escucho Julio no, no, preguntarle para conocer un poquito más el preguntarle su nombre apellido de dónde es qué le dice la familia le apoya todos esos detalles por favor totalmente vos de dónde venís cómo te llamas lo primero yo me llamo Alfonso González Merina soy ¿puedo presentarme? sí como corresponde soy funcional de la INC trabajé 33 años en la INC nunca tuve amonestación ninguna suspensión hasta la fecha de mi salida de Villeta estoy en Villeta Cachique y Alfonso vine en Villeta en la Villa INC ¿qué dijo tu familia cuando vos te vestiste así? y en este caso primeramente sabes lo de mi ocurrencia por lo tanto yo aceptan todo el mundo aceptan sí todos mis amigos tengo muchos amigos en el norte también jugué fútbol por la selección de Valle de Mía allá en Valle de Mía en la cementería en la cementería decime una cosa vos venís ya todo pintado así o acá te pintaste no, no, no me pinté hace al mediodía por almorzar me estaba pintando de a poco ¿quién le pinta a Pablo? yo te he venido así sí, de Villeta ¿quién le pinta? yo te he pintado todo el mundo yo ya estoy jubilado y tengo tiempo para hacer y en el sector donde estoy estoy solo tengo para valderme pero va para lo mitad entonces si entes le pinto como así como así espectacular hasta sus piernas se pintó espectacular Pablito por último por último que te cuente un chiste de cachique y con eso cerramos a ver si te hace reír a vos porque a vos nadie lo te hace reír para robarte una sonrisa hermano querido a vos qué complicado que es para pasar Julio para pasar la prueba me tiene que contar un chiste de cachique me tiene que hacer reír para pasar la prueba si, si, si 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 no si no es pero es mi chiste pero lo más chiste de cachique es el que es jasen 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 y pi siempre hace cuando hay un acontecimiento negativo ya pero te igual dañan de jasen 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 no dale jasen jasen hace 3 y a prío cuando se le campan era nena se te hice y se la envia el cubo ya había sido ya guay teo la envia el cubo para No, 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 no. Bueno, ahí está Cachique, ya se va Cachique, ahí está, gracias Cachique, chau chau chau. Bueno, como contador de chistes, canceladísimo, canceladísimo, ahora que sigan nomás apoyándole a la Selección Paraguaya, está bueno, vos sabés que da gusto ver este tipo de gente, de personaje que de repente se esmera para ir a la cancha y para llamar un poquito la atención. Habla con esos chicos también. Acá, 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 vení, vení, vení. ¿Cómo te llamas? Emilio. Emilio, ¿de dónde vas a venir Emilio? De Luque. ¿De qué club sos Emilio? De Cerro. Ah, de Cerro. ¿Gana Paraguay hoy? Obvio. ¿Cuándo? Anula, mupa, anula, mupa. 2 a 0. ¿Por qué dijiste anula, mupa? Ay, porque es para que no va a ser llamada Paraguay. Ah, pero ¿gana o no? Sí, obvio. ¿Quién mete el gol? El Ciso. No. Sosa, Sosa. ¿Quién va a meter? Coronel, coronel. ¿Quién era el que lo? Igual nomás, yo le tiro el libre a meter. Libre, mi amor, ¿no? Tiro libre. Yo, yo pienso que va a meter. ¿Quién? Vale. Eh, Ábalos. Ábalos, Ábalos, muy bien. Si es que juega Ábalos también, ¿verdad? Ganaría. Si es que entra. Gracias muchachos, gracias chicos. Hacéle cantar allá a los chicos. Cantar con ellos, hermano. Saltá, Pablo. Yo te quiero ver alentando a la selección paraguaya. Anímatena. Yo quiero que vos sonrías, que seas feliz. Disfruta de la cobertura, hermano querido. Aparte, el último partido de la selección paraguaya en la clasificatoria. Andero Apu Cubeo, ya es socio. Si gana Paraguay, ahí sí voy a bailar. Pero ahora pues, todo mesurado. Ponete, ponete una gorrita de la selección paraguaya. Ponete, agarra ahí una gorrita. Agarra una gorrita. No estamos, no estamos, no estamos para tirar manteca al techo. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes dar una gorrita, un rastito nomás? ¿Sí? ¿Me puedes dar? Acá está. Hacéle ya propaganda de paso. Mirá lo que dice esta gorrita, Julio. Hacéle ya propaganda de paso. Mirá lo que dice. ¿Cuál es esta gorrita? 20.000, dice. 20.000. Acá justo me va a dar 20.000 y voy a pagar yo. Mirá lo que dice la gorrita, eh. Mundial de 2026, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a sumar la trepa y no al Mundial 2026. Y hoy empezamos. Bueno, esperemos que sí. Hoy empezamos. Y después vamos a saltar todo lo que vos quieras. Después vamos a saltar todo lo que vos quieras, Julio. Si ganamos hoy. ¿Verdad? La propuesta es que la gente viene, quiere pasar acá y no, no... Ahí. Acá está. Este viene con su remera, ¿eh? 2-0, 2-0. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tu remera? ¿De cuánto está remera, eh? De... ¿De 2010 por ahí? 2-0, no. 2-0, hace poco el más fue. No, 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 no. Bueno, gracias, amigo. Ahí está. Acá está el hincha colombiano. Mirá un poco este hincha colombiano. Este tiene más... ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿De dónde venís? De Bogotá. ¿De Bogotá? ¿Cuándo llegaron? No, yo llegué la semana pasada, estaba en un congreso de la Conmebol. Y vengo al partido. ¿Y aprovechaste ahora para ver? Aproveché, cayó de pura circunstancia, cayó el partido con Paraguay acá. ¿Qué tal es, a ver, el calor acá? ¿Se aguanta? Porque en Bogotá no hace tanto calor así. No, pero en Barranquilla hace más calor que acá, aquí es donde juega la Selección Coloma. Entonces, no creo que haya ninguna desventaja, porque vienen de una temperatura muy similar. ¿Quién es el ídolo de Colombia ahora? Hoy, Luis Díaz. ¿Luis Díaz? Ajá. Hoy, Luis Díaz. Ojalá que no meta hoy, Luis. Pues esperemos. Contra Brasil hizo dos, hoy hará otros dos. Entonces, nada, un gusto. Que les vaya bien. Muchas gracias. Y muchos éxitos. Ojalá vaya Paraguay al Mundial. Señor, me saco una gran gorrita. Bueno, para cerrar, Pablito, por favor, tu pronóstico, no seas mufa, no seas yeta, decí lo que pensás, no vaya... Decí nomás lo que vos crees que va a pasar. Claro, empate. ¿Qué? Soy muy optimista. Empate. Empate siendo optimista. Muy optimista yo soy. Le tenés cero fe a la Selección Paraguaya. Soy optimista, empate. Hoy empata Paraguay. Pablito, mañana en Plata Informativa, pero estate seguro que te quemamos en vivo, ¿eh? Mañana te quemamos en vivo, papá. Más todavía si gana con convicción la Selección Paraguaya, yo estoy segurísimo de que eso va a pasar el día de hoy. Oye, es cierto, Colombia, rendimiento homogéneo, buen equipo, buenas individualidades, pero Paraguay tiene lo suyo. Hace 13 partidos que nos pierde. Paraguay tiene lo suyo. Hace 13 partidos que nos pierde. Paraguay tiene lo suyo. Sí, pero en algún momento va a perder. Y va a cerrar. Gracias, Pablito, cerramos contigo. Volvemos más adelante, ¿sí? Un abrazo. Abrazo. Paraguay.